¿Has visto esta peli? Yo sí. El pisito. La primera colaboración entre Marco Ferreri y Rafael Azcona. La odisea de una pareja por encontrar piso en el Madrid de finales de los años 50. Ahora hay muchos pisos, pero la mitad están vacíos o igual te echan del tuyo. Tócate los coj... Tascamos los huevos. Suena fuerte, pero es cierto. Cuando la veas, me lo cuentas. Un abrazo y mucho fin.